365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 26 de enero. Hoy pídele a Dios ser sanado de los miedos y de las aprehensiones. En las Sagradas Escrituras, con mucha frecuencia, Dios interviene invitando a entregar los miedos y liberando de los temores. La misma Virgen María, cuando recibe la visita del Arcángel Gabriel, recibe esa exhortación cuando le dice, No temas María. Hay personas a las cuales los miedos les amargan la vida. Hay quienes los temores los bloquean y hay quienes tienen una constante inquietud que les impide disfrutar lo que Dios le concede en cada momento y cada día. Si tú eres uno de ellos, pregúntale al Señor cuál es la causa, de dónde arrancan tus miedos, y pídele con confianza al médico divino que te sane y te libere de todos los temores. El Salmo 91, 10 y siguientes dice, No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Que el Señor con su bendición sane tu corazón de todo miedo, de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.